Este jueves, precisamente mañana, jueves estaremos en la colonia Valles de Anáhuac con estas brigadas donde es abierto y que participen también, no solamente los gobiernos, sino que participen también los distintos hospitales. Fueron invitados, son invitados todos para poder cerrar filas, sumarnos a dar información, a dar consultas, exámenes y la atención en materia de salud, que es una prioridad de este gobierno.